Ayuntamiento de Tulancingo informa, queremos limpia nuestra ciudad. Denuncia de forma anónima a las personas que sacan su basura antes o después de que pase el camión recolector. Lleva tu foto o video a las oficinas de Coseplad o llámanos a los teléfonos 75 560 44 y 75 433 78. Ayuntamiento de Tulancingo.